En tu casa no me quieren, en tu casa no me quieren porque dicen que soy uno de los Sánchez Tu mamá te ha regañado, tu papá te ha mal matado porque dicen que soy uno de los Sánchez Si la gente se imagina que somos pasteleros, están equivocados Lo que pasa es que nos gusta divertirnos y en todas las fiestas llamamos la atención Lo que pasa es que nos gusta divertirnos y en todas las fiestas llamamos la atención Que vivan los Sánchez, que vivan los Sánchez Vamos a bailar, que vivan los Sánchez, vamos a cantar Que vivan los Sánchez, que vivan los Sánchez En tu casa no me quieren, en tu casa no me quieren Porque dicen que soy uno de los Sánchez Tu mamá te ha regañado, tu papá te ha malmatado Porque dicen que soy uno de los Sánchez Si la gente se imagina que somos pasteleros, están equivocados Lo que pasa es que nos gusta divertirnos y en todas las fiestas llamamos la atención Lo que pasa es que nos gusta divertirnos y en todas las fiestas llamamos la atención Que vivan los Sánchez, que vivan los Sánchez Que vivan los Sánchez, que vivan los Sánchez Vamos a bailar, que vivan los Sánchez Vamos a cantar, que vivan los Sánchez Que vivan los Sánchez Los Sánchez ¡Van!